bueno compa pues aquí está el dante bro saldante carnal pero eso sí me interesa pero por interés está muerto y eso ha sido raro de europa paso adelante pasado antes para qué pasaría carnal este es el conector wey loco ah perdón cardale la cosa hombre disculpamente y a la verga cielos que macizo vayoli intercarnal le paso al dantebron que le pasó al dante carnal que le fue la conexión broder pero fue la conexión carnal a ver valió madre bro mi madre razón f what about se pone todo la verga terminada de tropa la er errores del dante bro que le enviaron un favor a las bestias parcial de talento de cola con la consolación pero no tanto el simple way antes de 4 a la mierda acaso no lo viste venir adiós verga el dante carnal qué asco asqueroso la verdad las cosas como son el bot del bot del bot no pues está cabrón pues todo el mundo sabe ahorita no acércate viejo acércate un minuto para que haga tropa esas hispanas carnal bestia me va a poner bueno carnalito me va a poner bueno bro cronos cuidado doble rally gente bruce way venganza puntocom vienen por fibro jajaja otro hispanos carnal lo tienen gana no pasa nada compa es que por los títulos humilladas puntocom y seno cambrón se enojan carnal van a agarrar a muchos descuidado no se van a agarrar a los títulos así es con pan así es con pan de lo pano Espanohablantes Harkinbaki Ay carnal a la verga Está inactivo Se metieron topo seguramente Yo sé, yo sé que metieron topo Solo uno Se cancelaron Cruz Wain ¿Qué pasó? ¿No llenaron? No llenaron Ni se tenía puesto Dice ¿Sabe quién serán estos tíos o no? A ver Ya va a llegar Ya va a salir El Crono Espanohablantes A ver Ya va a llegar Espanohablantes A ver A ver A ver A ver Adiós Verga Compan Tenía El wey Y Tenía casi nada ah wey